Ustedes saben ya, ustedes saben ya, ustedes saben ya El envidioso, quiere verme mal Toda la gente en la disco, dale una receta Mis panas trajeron de cien pa' gastarlo Siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar El R con dos tetas, los costó mis setos Las baby borrachas pidieron quemarle El envidioso, quiere verme mal Tranquila, chorro de cabrones De ninguno me voy a dejar Cuando llego a la disco, pido cien botellas Doscientas mujeres que andan en la de ellas Los míos brillando, más que una estrella No miren pa'l lado, porque si no te estrella Son virales de envidia, porque progreseo Y lo noto en su cara A los treinta me retiro yo Treciento en la cuenta, el oso la marca más cara Las baby moviéndolas, no están subiendo Yo ando a ver los míos No hay que frontearlo, ustedes saben ya Los barrios y todos los caseríos Pues sí, cabrón, estoy crecido En Latinoamérica, soy malparío El ticket en F, pasaselo al tío Creo que eres confío, cabrón, no confío Aquí no vengas a inventarlo Te va a quedar, te vamos a interceptar Cinco años, cabrón, sin fallar Me tiran, pero aquí no van a llegar No me hagan la vida entallar Tírese en los barcos, les vamos a encallar Lo tuyo siempre es querellar Tú sabes conmigo es que menos tú puedes frontear Frontear, te voy a etiquetear Con una yale que te vamos a setear Bájale aquí, no te me vengas a vertear Él en el expreso lo voy a aterrizar Que fulano es que tal No llamo a nadie, cabrón, me sé vaquear Yo mismo mi guerra la voy a financiar Tranquilo chorro de cabrones Que ninguno me va a dejar Va a decirme envidia y eso ya lo sé Se molestaron porque progresé I'm on top, lo pasé Y yo mismo me doy 10 No creo en ninguno En las canciones Cualquiera es que hay en la calle Ya ni te creen ¿Dónde están? Yo lo sé De aquí arriba No se ven Oye como Ñengo Imposible hacer envidio Soy feliz al mismo tiempo Ferra rojo los asientos Están molestos Yo lo siento ¿Y cuánto lo siento? Mi banda con los tamboretos Es un concierto Lo mío entra por el puerto Y mi sale y con los puerco Y te haces el vivo y te ha muerto Te haces el vivo y te ha muerto Yeah Todos los que picharon Los senté en el banco Y ya no juega Porque vine yo Y se la saqué del cerco Vivo soñando despierto Yeah Con más conexiones que verás Y subcudiándome siempre De los encubiertos Y no Doble cara Sé que tienen dos Una pa' hablar por detrás Y otra pa' de frente Mamármelo Peine Bala 23 la glow Mándasele el rap De bello al trago Pa' qué Pa' matarte con flow Prrr El envidioso Quiere verme mal Toda gente en la disco Darle una receta Mis pana trajeron De cien pa' gastarlo Siempre vivo arisco Nunca me voy a dejar Yeah Tranquilo chorro de cabrones De ninguno me voy a dejar Brrr Te sañao, te sañao Ozuna Ovi Rancho Humilde High music, high flow High music, high flow Cabi Dímelo, gotaí Tayo, 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 tayo Gracias.